Hola que tal amigos, soy Néstor Julio, el poeta de la música popular y este saludo para todos ustedes, para desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo que la paz, el amor de Dios esté en cada uno de nuestros corazones un saludo también especial para el canal de OZ Producciones y a mi gran amigo Otoniel Zapata que apoya el talento en Colombia, el talento de nosotros los artistas y para invitarlos para que escuchen mi tema parrandero para esta época pero por lo menos peines y también para que me continúen apoyando con mi más reciente video, Cuando nos vemos los dos un saludo muy grande y no se les olvide, soy Néstor Julio, el poeta de la música popular y hasta ahora una nueva oportunidad, gracias